Las medidas que hoy presentamos, yo quiero destacar que se enmarcan dentro del proceso constante de mejora en la atención a la dependencia que estamos desarrollando en Castilla y León. En marzo de 2018, Castilla y León, como saben, en el Observatorio Estatal de Análisis a la Dependencia de la Asociación de Directores y Gerentes, valoraba a Castilla y León en el marco de ese liderazgo estatal y logramos incluso superar la alta puntuación obtenida. Pero, no obstante, la Consejería de Familia y, por tanto, la Junta de Castilla y León quiere seguir mejorando y mejorando de la mano de los actores principales de la atención a las personas dependientes. Por eso estoy tan bien rodeada. Hemos impulsado durante este año otras acciones en el marco del diálogo social que quiero destacar muy brevemente porque las conocen. En primer lugar, el acuerdo del diálogo social del 15 de febrero de este año, en el que apostábamos por más recursos, mejorábamos también las prestaciones y reducíamos el copago de la ayuda a domicilio y de la teleasistencia. Hoy también ya, estando a 1 de junio, es realidad ya la reducción de los plazos de resolución de las solicitudes de prestación de la dependencia. La ley estatal contempla seis meses, ya estamos en cinco meses de resolución, por tanto, somos más ágiles y, además, las personas dependientes tienen un mes antes la prestación o el servicio vinculado a la dependencia. Bueno, pues en estas acciones de mejora constante, la atención a la dependencia se enmarca a lo que vamos a contar. Yo quiero destacar varias cosas. En primer lugar, el papel de la Administración regional en estos últimos meses ha sido de escucha. De escucha, después, en muchas reuniones, en encuentros, en los que las entidades nos han puesto de manifiesto sus necesidades, sus preocupaciones y sus demandas. Pues bien, lo que hemos hecho hoy es, administrativamente, en una orden, recoger las peticiones, las preocupaciones y las demandas. Son medidas largamente demandadas, como voy a explicar, por Fermi Castilla y León y por la asociación, por Yolanda y a quien ella representa, y que se concretan en varias cosas, pero, sobre todo, en mejorar las prestaciones de dependencia que reciben los cuidadores familiares. Incrementando las cuantías de las prestaciones de dependencia que reciben los cuidadores familiares, ofreciendo a los cuidadores más servicios y más compatibilidades, y, además, proyectos piloto de asistencia personal para menores en verano, que estamos desarrollando y que vamos a desarrollar con la colaboración tanto de Fermi como de la Asociación de Ayuda a la Dependencia. El primer aspecto, la primera de ellas, que es el incremento de las cuantías de las prestaciones de la dependencia que reciben los cuidadores familiares, como saben, ya anunció el presidente la recuperación del 70% de la reducción que se aplicó en el año 2012 para las prestaciones de dependencia que se destinan a los cuidadores familiares. Lo anunció, pero no concretó, y hoy, pues, como ya se publica la orden, concretamos. Se recupera ese 70% este año, en el año 2019 se recuperará el 30%, va a beneficiar a las 24.000 personas que en Castilla y León están recibiendo la prestación de cuidados en el entorno, da respuesta a la demanda que nos ha venido formulando de forma reiterada el CERMI, que nos pidió que lo hiciéramos de forma progresiva, pero continuada, y también a la Asociación de Ayuda a la Dependencia y Enfermedades Raras de Castilla y León, y lo que es más importante es que responde a un principio de justicia, y es que todos coincidimos en que fue muy duro reducir la prestación de los cuidadores familiares, pero también fue duro, pero en su momento, en el año 2012, en plena crisis, fue necesario. En ese momento, en ese año 2012, llegamos también a un acuerdo de reducir las prestaciones, un 15% a las cuantías de la prestación de cuidados en el entorno, que es lo que hoy se recupera con esta orden, el 70% este año y el 30% el año que viene, a cambio de aumentar un 20% las cuantías máximas para los servicios profesionales. Esto es lo que se hizo en el 2012, además de que para el caso de los menores de edad se creó la prestación vinculada, compatible, para poder acceder a los servicios de autonomía personal. Pero ahora también, y ante la mejora económica, una de nuestras acciones más inmediatas ha sido revertir lo que en su día se perdió, y ello sin renunciar a las mejoras. Me estoy refiriendo a las que he comentado antes, al incremento del 20% de las cuantías máximas de la prestación vinculada y la compatibilidad para los menores. La recuperación se aplicará con carácter inmediato, tendrá efectos retroactivos, por lo que se entenderán producidos desde el 1 de enero de este año. De esta forma, en el abono de la prestación de los meses de julio y agosto, se incorporarán los atrasos desde el 1 de enero de este año. Esta medida conlleva un gasto en este año 2018 de unos 6 millones de euros, cuando completemos el resto, el 30% restante, serán 2 millones, el total son 8 millones de euros. Una medida que va más allá de lo económico, porque viene a dignificar y a poner en valor la figura del cuidador familiar de personas dependientes. En este sentido, quiero reconocer la gran labor que día a día realizan los cuidadores familiares. Hoy nos acompañan aquí unos cuantos. Están Yolanda, está María José, está Esmeralda, está Marta, está Inmaculada, no sé si ha llegado Jesús. Con ellos nos hemos reunido en numerosas ocasiones y, sin duda, Yolanda me ponía de manifiesto dos cosas, que seguro que ella luego lo expresará mucho mejor. Por un lado, el enorme desgaste físico y emocional que supone cuidar a un familiar dependiente, pero muy especialmente cuando se trata de un menor, cuando se trata de tu hijo y tu hija. Pero me decía ahora, me recordaba, dice Alicia, pero somos felices. Por ello, uno de los compromisos que hemos asumido con ellos es el de cuidar al cuidador y proporcionarle servicios que faciliten la tarea y le procuren el necesario descanso que precisan. Recogiendo esta sensibilidad, pues hemos incorporado a la orden medidas que mejoran, que facilitan y que apoyan su labor como cuidadores de familiares dependientes y muy especialmente cuando atienden a menores. Por lo tanto, hoy se refuerza, se flexibiliza y se mejoran las compatibilidades para que el cuidador familiar pueda complementar la atención que presta con más servicios profesionales compatibles, incrementándose los apoyos profesionales y de calidad, pero facilitando así su descanso. Ya existía una compatibilidad que en 2012 se habilitó, se creó, que es la prestación económica de cuidados en el entorno familiar compatible con la prestación vinculada al servicio para autonomía personal. Eso ya existía, pero a partir de hoy se amplía esa compatibilidad para los menores de edad dependientes de la ayuda a los cuidadores familiares con la prestación de asistencia personal. Es decir, ahora será compatible los cuidados en el entorno con la prestación vinculada para el servicio de autonomía personal, pero también para el servicio de asistencia personal. Sin duda, al ampliar esta compatibilidad con asistencia personal, que hemos visto y hemos comprobado, y además prácticamente desde la propia experiencia, que es muy beneficiosa para los menores con discapacidad y para sus familias, la figura de asistencia personal, que les permite a los menores llevar una vida mucho más autónoma, mucho más activa, y también facilitar el descanso de los cuidadores, como así se ha puesto de manifiesto en los pilotajes que vamos a contar hoy, que se van a desarrollar este verano, y que ya de la mano de PREDIF y de la Asociación de Ayuda a la Dependencia, y que vamos a continuar desarrollando, y que hemos visto que la experiencia ha sido muy positiva con la idea también de llevarlo a la práctica en toda Castilla y León, lógicamente, y de poderlo extender. Por tanto, esta figura del asistente personal, que ahora compatibilizamos con los cuidados en el entorno, ha sido experimentada en dos proyectos pilotos que repetimos este verano, y que, sin duda, yo creo que la idea, como decía, es extenderlos en el futuro. Los programas, lo van a explicar ellos, pero tienen como anexo común la figura de asistencia personal, una figura en la que estamos apostando desde Fermi Castilla y León, especialmente, incluso a nivel estatal, participando de una manera muy activa en las reuniones del IMSSERSO, que quiero agradecer, y, sin duda, con estos programas piloto, que yo creo que es una iniciativa que no existe en otra comunidad, y si no me parece, es Fran, que quiero agradecer, pues, sin duda, están vinculados a la asistencia personal con menores con gran discapacidad para facilitar su participación en actividades de ocio y tiempo libre y también para facilitar el descanso del cuidador. Bien, a través de la participación de los niños y niñas en campamentos de verano o bien facilitando el servicio de asistencia personal durante el verano para, precisamente, potenciar los dos aspectos de esta figura de asistencia personal. Con esto ya me callo. Sí que quiero... Sí que quiero... Gracias. Gracias.